¡Cien ecuatorianos! Para primero sacarse la pica de estar en el programa y dos, porque quieren dar las mejores respuestas y llevarse nuestro billete. Tenemos 2.200 dólares listos para ser entregados. Solo necesitamos que se porten un poquito pilas ese pequeño extra que saca a los seres ordinarios y los convierte en extraordinarios. Vamos a ver si lo tienen. Te presentamos. Ellos son los hijos de Santa. Y estamos en época de navideña. No es programa de navidad, pero ellos son los hijos de Santa. Y vamos a ver si acá tenemos a los renos. No, tenemos a las sabrosas. Bienvenida. ¡Vamos! Hay algunas dudas que me quedan sobre el porqué de los nombres de mis equipos. Hijos de Santa, sabrosas, teniendo un nombre. Bueno, poco a poco vamos a ir descubriendo por qué los ecuatorianos somos así. Señores, vamos a jugar. Sí, listos en casa también. Bueno, todo el mundo, la familia reunida. Aquí arranca la primera, la ronda simple. Gracias, Jorge. Chicos, bienvenidos. Hola. Bienvenidos a Cien Ecuatorianos. ¿Cómo está, don Jorge? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué parte del país? De aquí del Guayas. De aquí del Guayas. ¿Y usted, doña Blanca? De Río Bamba. De Río Bamba. Bienvenida. Bien, me encanta cuando viene gente de lejos a jugar con nosotros. ¿Cómo anda? ¿Son sabrosas todas ustedes? Sí, todas. Excepto mi yerno. Él no es sabrosa. Para mi hija. Para mi hija. Sabrosa de mi hija. Para la sabrosa de tu hija. Sí. Ok, yo pensé que ibas a decir que él tiene algo que es sabroso, pero bueno, está bien. Vamos a jugar. Vamos a jugar esta primera ronda simple que tiene cinco respuestas populares en tablero. Y dice así. Le preguntamos a Cien Ecuatorianos. ¿Para qué quieren saber los padres el sexo del bebé? Para comprarle la ropa. Para comprar la ropa, por supuesto. No. Para comprar la ropita. Vamos, bien. Jugamos. Jugamos contigo, sabrosa. La sabrosa Blanca. Preséntenme a la sabrosa Micaela. Acá mi bella hija, fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Muy bien. Mi sobrina. Estefanía. Y mi amado yerno. ¿Mi amado yerno? Mi amado yerno. Amado yerno. El sabroso de mi hija. Pero, ¿y él por qué está dentro de las sabrosas? ¿Por qué no le cambiaron el nombre a sabrosos? Porque ya teníamos un grupo listo. Ah, él es el relleno. Él es el relleno. Ya. Tocó traer. Ok. Yo pensé que era algo que tenía Jairo que lo hacía también sabrosa él. También. Es chiquito, pero sabroso. Musita. No se puede así. No se puede empezar un programa sano así. Ronald. Ronald. Mira. Yo conozco esto. Sí, de guano. Son de guano, por supuesto. Mira esta belleza, las cholitas. ¿Qué? ¿Puedo repartir un hita? Claro, ahí ya va. ¿Puedo repartir una? Tengo público acá. Venga, acompáñenme. Déjenme ver quién tiene más cara de hambre. ¿Quién se nota que no ha comido? ¿Cuánto tiempo lleva sin comer? Tú quieres, yo quiero, pero es que tú soy... Venga, te voy a regalar una. Venga, coge una, coge una. Puso una cara de hambre que me dio hasta pena. Está bien. Gracias, chicos, por traerme ese regalito. Y bienvenidos a Cine Ecuatorianos. Bueno, mis queridas sabrosas. Vamos a comenzar a jugar con ustedes. ¿Bien? Micaela, vamos contigo. Dice la pregunta. ¿Para qué quieren los padres? A ver, el sexo del bebé. Para escoger el nombre. Para escoger el nombre. Muy bien. Escoger el nombre. Buscar nombre, bien. Esto evidentemente se refiere a cuando la mujer está todavía en el periodo de embarazo, ¿verdad? ¿Para qué quieren saber los padres el sexo del bebé? Para la fiesta. Para la fiestita. ¿Para qué? ¿Para el baby shower? No, para la fiesta de revelación de sexo. Ah, para la fiesta. Claro que sí. Bien hecho. La fiesta revelación de sexo que cada vez se vuelve más compleja en el país y en el mundo. Tenemos el primer strike. Don Jairo, ¿cómo le va? Bien, bien, muy green. Escúchame, usted es mandarina, ¿verdad? Sí, un poquito. Mandarinas. El hombre sabe, el hombre es inteligente. El hombre pierde, pero siempre gana. Vamos, me gusta. Amigo, ¿para qué quieren saber los padres el sexo del bebé? Para comprar juguetes. Para comprar juguetes. Bueno, que cuando son bebés se juega básicamente con lo mismo, pero para comprar juguetes. No, no está. ¿Para qué quieren saber los padres el sexo del bebé? Para el baby shower. Para hacer un baby shower, que no es lo mismo que fiesta de revelación. Y yo lo dije antes, se me salió. Veamos. Tenemos baby shower, sí. ¿Para qué quieren saber los padres el sexo del bebé, Mika? Para decorar el cuarto. Para la decoración del cuarto. Bien. Muy bien. Esta es mía. ¿Estás soltera? ¿Tienes hijos? Tengo una hija. Una hija. ¿Y cómo fue la revelación de ella? No le hicimos revelación. La revelación fue... La revelación fue cuando me di cuenta que estaba hinchada. ¿Y así qué pasó? Sí, igualito, igualito. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo ya tenías sin darte cuenta? No, sin darme cuenta. Sin decirles a mis papás. Como seis meses. Seis meses. Qué osada que eres. Pero tú ya lo sabías al cuánto tiempo. Creo que al... A la noche siguiente. No, 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 no. Al día siguiente. Está bien. ¿Para qué quieres saber los padres el sexo del bebé? Para buscar a los padrinos. Para buscar padrinos. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos a ver. Para buscar padrinos. No importa el sexo del bebé, uno busca igual siempre padrinos. Permítame. Pero comerme cholas es lo mío. Ay, nos sentamos vulgares. Qué reparo. Ya le doy, ya le doy. Cafecito, no sé si me pueden traer. Santa. Ah, ahora entendí todo. Se llama Santa, hijos de Santa. Guau. Sí. Perdón, recién entendía. Si no te doy el nombre, está bien, está bien. Me gusta mucho. Santa, bienvenida. Para poder robar puntaje. Está muy buena la chola, deberían probarlas. Vayanse a Río Bamba, guaguano. Bueno, ¿para qué quieren saber los padres el sexo del bebé? Tengo una sola respuesta popular. Para comprar las mantas. Las mantas, la manta religiosa. Las colchas. Las colchas. Saba. Para prepararse mentalmente a lo que se viene. Ángelo. Lo mismo que Saba. Para prepararse mentalmente a lo que se viene. Para que se preparen para lo que viene. Jorge, ¿para que se preparen para lo que viene o para comprar las colchitas y las mantas? Yo pienso que para... Para comprar las colchitas y las mantas. ¿Seguro? Bueno. ¿Para qué quieren saber los padres el sexo del bebé? Esa es la pregunta. Ellos dicen, para saber comprar las mantitas. ¿Está? Me parece muy rara esa respuesta. ¿Qué dicen, ecuatorianos? No, no estamos, por supuesto que no. Mil sabrosas y sabrosos se llevan el puntaje de 86 puntos. Teníamos una respuesta adicional que era la número 5, dice. Para presumir. Claro. No soy chancletero, mi amor. Tengo mi hijo, varón. Muy bien. Bueno, esa es la primera ronda que tenemos acá en el programa. Vamos a seguir con más, por supuesto. Con más dinero, con más juegos. Más entretenimiento de ecuatorianos para ecuatorianos. Ya venimos. Segunda ronda simple, señores. Ya tengo aquí a mis participantes. Están desesperados por jugar. Bueno, me gusta esto. Han coincidido con el tono de la camiseta y todo. Digo, ¡ay, qué pena, Jairo! ¿Cómo estás, Angelo? Todo bien. ¿Todo bien? Hijos de Sandra. ¿Tú eres hijo también o nieto? El menor, el último. Ah, eres el menor. ¿Cuántos años tienes? 26. Ah, bueno. No estás tan bebé, digamos. ¿Qué haces de tu vida? Soy estudiante de cine. Estudiante de cine. Tenía, ya sabía, la facha, el poco bigote. Y yo decía, por ahí tiene que... Es medio artista. Bueno, chicos, vamos a jugar. Esta ronda simple 2 tiene cinco respuestas populares. Esta respuesta, esta pregunta es tan buena que quiero saber qué es lo que dice mi gente. Así que la mandamos... La mandamos a la calle, por supuesto. Quiero saber qué es lo que responden. Está bien, más ecuatorianos. Pero por el momento juguemos acá y le preguntamos a 100 ecuatorianos cuál es la primera canción que aprendemos de niños. La vaca Lola. La vaca Lola. Tiene la edad para saber. La vaca Lola, por supuesto. La vaca Lola, la vaca Lola. La vaca Lola es la segunda más popular, ¿eh? No es la más popular. Tienes chance todavía, Micaela. Los pollitos dicen. Hay una canción más popular y será los pollitos. Vamos a ver, los pollitos. ¡Oh, va a ser! Los pollitos es más popular que la vaca. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Bien, bueno. ¿Cómo se llama tu nena? Samantha. ¿Y te está viendo ahora? Sí, desde la casa. Mándale un saludito ahí, mándale un beso. Mi amor, mi reina hermosa, le amo. Muy bien. ¿Cuál fue la canción, la primera? ¿Qué le enseñaste cuando era nena? La verdad, las que están ahí fueron las primeras que aprendió. Fueron las primeras. Bueno, la tercera, entonces. Las vocales. ¿Cómo es la canción? O sea, la estábamos cantando. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Pobre niña, no vas a ver nunca lo que es el instinto musical con esa mamá. Más o menos, más o menos. Pobre niña, pobre Samantha, te queremos. Le voy a mandar un CD, ¿eh? De música de niños. Vamos. Las vocales. Por lo menos, esa canción de las vocales no hay, ¿eh? Vamos. Jairo. ¿Papás? Sí. No, papá. Sí. Sí. Un hijo. Porque le pregunto, ¿papás? Sí, dice ella, levanta la mano. Déjalo hablar también. Es que él es mandarina, ya escuchó. Pero que tampoco tiene derecho a hablar, no tiene permiso. Está jodido, hermano. Es brava ella. Es muy brava. Es muy brava. Si necesitas en algún momento ayuda o la policía de mi lado. Qué terrible que eres, Micaela. Eres la primera canción. Mi hijo cuenta todo. Ya cállese ustedes, déjeme hablar con él. Yo soy más bravo que todos aquí. Allá. Así se la. Carajo. Bien, bien. ¿Cuál es la primera canción que aprendemos de niños? Yo pienso que a mí. Yo aprendí. Tú olvídate que existe ella. Tú sé libre. Dime lo que quieras. Arroz con leche. Arroz, gracias. Arroz con leche. Claro, arroz con leche. Me quiero casar. De lo primero que habla el hombre, el hombre tiene problemas. Vamos a ver. Arroz con leche. Sí, está bien. Bien, bien. Pero ves, desde chiquito traes este trauma. Arroz con leche, me quiero casar. No me casé todavía, no, no me casé. Ah, ¿no están casados? No, no, no. Todavía. No lo hagas. Todavía. Corre. Corre. Uye. Aprende de carapaz, aprende de Jefferson Pérez. Sopla. Tiene que ganárselo todavía. ¿Cuál es la primera canción que aprendemos de niños? Blanca. Bartolito. Digamos, este programa es multigeneracional. Entendemos. Bartolito. Bartolito tiene un gallo. Ya, no me guardo más. Bartolito era un gallo. ¿Qué dirías muy feliz cuando el sol aparecía? Bartolito cantaba así. Nunca había escuchado a Bartolito. Yo no tengo hijos chiquitos. Por eso me suena a desconocida. Veamos. No estaba Bartolito. Bueno. Ah, dicen que esta es una canción post-pandemia. Mira tú. Es nueva. ¿Cuál es la primera canción que aprendemos de niños? Eh, Wixi, Wixi Araña. Vamos a tener. Es otra araña la que te presentaron a ti. No, porque esa se las canta. ¿Cómo es? Wixi, Wixi Araña, subió la tela araña. Ditsi, Wixi, Mitzi, quien sea, la araña es araña. La araña. ¿La tenemos? Wixi, Wixi Araña. Bien. Bien, bien. Está, está. Está bien. No sé si es la primera. Yo no me acuerdo cuál es la primera que enseñé a mis hijos, pero hay canciones y canciones. ¿Cuál es la primera canción que aprendemos de niños? Pimpón es un muñeco. Vamos, Pimpón es un muñeco. Muy guapo y de cartón. Se lava la carita. ¡Sí, se lava la carita! La tenemos. ¡Bravo! Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Está bien. Se grita, se me toca. Eso es. Se dijo lo que. Nada que hacer, no le dieron chance para jugar. Se han llevado el tablero completo. Pero esta pregunta es entretenida y por supuesto la queríamos mandar a la calle. Queríamos saber qué dicen más ecuatorianos. ¿Carlito o Bravo se fue? Carlito o Bravo se fue a la calle para preguntarle a más ecuatorianos. ¿Cuál es la primera canción que escuchamos o que aprendemos de niños? Veámosla. ¿Cuál es la primera canción que aprendemos de niños? Vamos. Pollito. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. A Rurru, mamá, duerme. A la vaca Lola tiene cabeza y tiene cor. No me acuerdo yo ya. Pues ya, ya. Bueno, después de saber cómo piensa la gente en la calle, lo que están respondiendo acá y que también estás jugando tú en casa y seguramente tienes también muy buenas respuestas y ocurridas, solo me queda invitarte al programa porque nos encantaría verte acá, nos encantaría jugar contigo, conocerte, reírnos un poco contigo y por supuesto hacerte ganar hasta 2.200 dólares todos los días. Vamos a ver qué pasa acá en el programa. Sigue jugando conmigo. Vamos, señores, en este momento a jugar ronda doble. Bienvenidos, chicos, los terceros de cada equipo. Estefanía y Saba. Hola. Oye, me interesa mucho tu nombre, Saba, con doble A. Interesante. ¿Dónde es ese nombre? Mi papá me lo puso, me dijo que significaba reposo. Reposo. Y él quería que seas vaga en la vida y dijo, no, ¿sabes qué? Para que vivas en reposo, no tengas que trabajar, vive, entonces te vas a llamar Saba. Exacto. ¿Y vives en reposo o no? No, no tanto, pasó en la universidad. Tocó estudiar, tocó hacer... Bueno, ¿y qué haces en la universidad? Estudio creación teatral. Creación teatral. Vamos a darle un aplauso, me encanta, más artistas en el país. Señores, cinco respuestas populares en tablero, por favor. Le preguntamos a 100 ecuatorianos para esta ronda doble que duplica tiempo. No, no tiempo, no, dinero sí. Dinero y puntos. ¿Por qué motivo te tardarías haciendo las compras en un supermercado? Porque no encuentro lo que busco. Ok, no encuentro lo que busco y eso hace que me demore. No encuentro lo que busco es la respuesta más popular y tiene llapa, así que, señores, jugaremos. Vamos con ustedes. Vamos. ¿A dónde quieren? Pasen reposo acá, no vemos. Vamos, Juan. Esa pregunta tiene un comodín y jugarán más adelante por 100 puntos adicionales. Los necesitamos porque estamos en cero. Muy bien. Así que, don Jorge, antes, presénteme a toda esta familia de santos. Ya, listo. Empiezo al final. Mi mamá, santa, ¿verdad? Yo soy el hijo mayor. ¿Y el hijo favorito también o no? Mis hermanos dicen que sí, yo digo que no. Tú dices que no te faltó. ¿Qué te faltó de tu mamá? No, no, sino que a todos nos quieren por igual, pero ellos piensan que yo soy el más consentido. Piensan ellos. ¿Con quién vives? Yo, con mi esposa y mis niñas. Ah, bueno, entonces no eres el favorito. Porque si fuera el favorito, viviera todavía con mamá. Este es el favorito. Este es el favorito. Él todavía vive ahí. Parece. Tiene cara. Sí. Tiene cara de sabo. Vive en reposo. Claro. Sigue presentándome. Ya, ahí viene Saba, la novia de mi hermano. Me pegué un susto ahorita horroroso, si saben, ¿no? ¿Y por qué? Pensé que era la hija, y no es la hija, es la hija política. Bueno, es casi la hija. Ay, sí, pero pensé que era tu hija. Dije, ay, se metió otra vez Game of Thrones acá. Están mis hermanos metiéndose. Ah, son novios ustedes. No somos manabas. No, son más claros. No, pues. Yo soy manaba. Ay, pero esa fama que le dan a mi gente manaba, tampoco, tampoco, chicos. Ay, tampoco somos manabas. Ah, entonces son novios, son novios. ¿Y cuánto tiempo juntos? Un año y medio. Un año y medio. Y, ay, claro, están en lo mismo, ¿no? Sí. Están en el mundo del cine. ¿Cómo se conocieron? Ah, ¿cómo fue esta película? En la buseta. Artístico. Artístico, 100%. Pero bien ecuatoriano. A ver, entonces, los dos iban en el bus, en la buseta. Él me conoció en la universidad de vista, le interesé, pero ya luego, como vivimos cerca, no me decía nada muy directo, hasta que me ve que me voy a subir al bus cerca de mi casa. O sea, y él, aunque no cogiera ese bus, se mete a ese bus y se sienta a mi lado. A robarse, me dio claro. Bueno, la mítica, vallero. Le traigo esta. A ver, entonces entraste al bus. ¿Y ahí qué pasó? ¿Te le sentaste al lado? Al lado y le dije, hola, soy Ángelo. Estudio cine. ¿Quieres salir en un cortometraje? ¡A latín! Anoten, anoten. El director es así. Chica, por si acaso, Juan Carlos Monteverde se llama. Él te va a decir, estoy buscando... Quíteme la música, quíteme la música. Él hace así, nuestro director es así. Hola, ¿cómo estás, papi? No te estoy llamando porque quiero hacer una producción. Y después, eso es lo último que entiendes. Después es... Entonces, si él te dice que quieres hacer una producción, un casting contigo, ten cuidado. ¿Cómo estás? ¿Te gustaría hacer un casting? Ahí está el director, ahí está el director. Bienvenida. Ok, entonces le dijiste lo del corto, directo. Y te dijo, obviamente... Que sí. Pero nunca llegó, un año después, allí llegó. Nunca llegó el casting. Obvio, mi amor, eso era para conocerte, nomás. Lo sé. Aparte, el cine ecuatoriano es lento. Entonces, por eso también se toma. Pero bueno, digamos, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí empezó el amor. Hablaba de la ex. ¿Cómo le quieres hablar de la ex? No me quedé, mejor. ¿Y qué le decía? ¿Y qué te decía? Es que mi ex me hizo... O sea... Me hizo hombre. ¿Cómo iba la relación? ¿Cómo terminó? ¿Y a la mujer no le gusta saber de qué hubo una ex antes? Yo estaba en plan de amigos. Me terminó convenciendo. Ah, te convenció. Está bien. O sea, él lo hizo desde la pena. Le voy a dar tanta pena. Claro que va a decir con este hombre... O sea, más no se puede perder. Vamos a jugar con ustedes mejor. Ya me olvidé. ¿Por dónde voy? ¿En qué parte voy, señor director? Tengo que jugar con Santa. Ok. Santita. ¿Por qué motivo te tardarías haciendo las compras en un supermercado, Santa? Porque son muchas compras. Porque son muchas compras. Vamos a ver. Ya tenemos. Primer strike. Jorge. ¿Por qué motivo tardarías mucho haciendo las compras en el supermercado? Porque siento que algo se me está olvidando. Y doy vueltas y vueltas y vueltas. Ok. ¿Por qué doy vueltas y vueltas? Porque algo se me olvida. Segundo strike. No creo que van por ahí las respuestas. Ángelo. ¿Por qué motivo te tardarías haciendo las compras en un supermercado? Porque estoy haciendo tiempo. Porque estoy haciendo tiempo. Obvio. Esperando la buceta y dice, hasta eso me meto al supermercado. Chicos, malas respuestas. Solo tenemos una que tiene yapa, ¿eh? Querido Jairo. ¿Por qué motivo te tardarías haciendo las compras en un supermercado? Porque busco lo más económico. Ok. Y ahí nos demoramos tiempo. Bien. Buena respuesta, Estefanía. Porque hay mucha gente. Porque hay mucha gente también. Buena respuesta, Micaela. Porque en la fila de pagar está mucha gente. Es la misma respuesta. Digamos, no me estás dando una respuesta nueva. Para Blanca, que tienes que tomar una decisión. O tomas una de ellos o tienes una mejor. Porque hay mucha gente para cancelar. Ay, pues no le parambola lo que dice el pobre hombre. Qué bestia, hijito. Pero te tienen al olvido a ti. Sí, es que sí, es que sí. Donde no llegue a estar y está la de él. Sí, le cambiamos a sabrosos, por favor, producción. Esta pregunta ha tenido solo una respuesta, la más popular. Lastimosamente, al ser doble, pues se duplica, pero no tenemos más de dónde sumar. Así que vamos a ver si es que está la respuesta de las sabrosas. ¿Por qué motivo te tardarías haciendo las compras en el supermercado? Dice... Porque está lleno. ¿Está? Era una respuesta obvia. Así que sí estaba, señores. Hacen 92 puntos. Bien, bien jugado, bien sumado. Pero teníamos más respuestas. ¿Qué dijo nuestro público? Número 5. Porque estaba viendo precios. También estaba bien. Buena respuesta. Número 4. Eligiendo marcas. Ok, también. Eso también es una manera de ver calidad y también precio. Número 2. Buscando ofertas. Todo tiene que ver con relación a calidad y, por supuesto, a precio. Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que dijeron los ecuatorianos. Y bien, ustedes al volver de la pausa van a poder jugar por esta pregunta adicional. Si la adivinan, ya saben, son 100 puntos. Así que... ¿Quiere jugarla sí o no? ¿Sabe que si no adivina la respuesta, ellos podrían también contestar? Y si ellos adivinan, se volvería 374 contra 0. ¿Qué dice? ¿La juega o no? ¿Qué hacemos? ¿La juegamos? ¿Quiere tiempo para pensarlo? Sí, tiempo. Me voy entonces a la pausa comercial. Al regresar, sabremos si jugamos. Yapa. Y si es así, la jugaremos. Caso contrario, nos vamos directo a Ronda Triple. Ya veremos. Ok. Bueno, querida familia ecuatoriana, estamos de regreso en el programa. Momento para jugar. La pregunta, Yapa. Le había dicho, teníamos el chance de llevarnos 100 puntos adicionales si decidimos jugarla y acertar a la única respuesta que tenemos, que es la más popular. Pero si no lo hacen, ellos tienen el mismo chance. ¿Qué me dice don Jorge? ¿La jugamos o no? Sí, la jugamos. La jugamos, muy bien. Entonces, eligen un miembro del equipo. Ustedes también eligen ahora. Don Jorge, ¿lo tienen? ¿Quién jugará? Zabá. Zabá jugará. Tablero Yapa, por favor. La pregunta para ti, Zabá, dice así. ¿Qué deporte necesita de hielo o nieve para poder ser practicado? Hockey. Hockey. Hockey en hielo. No he visto nunca hockey en nieve. Por ahí puede ser que tal vez no. Vayan pensando la pregunta. ¿Quién va a jugar acá? Micaela. Anda pensando la pregunta. No converses con nadie. La respuesta es hockey o no. Nada que hacer es hockey. Sí, bien. 100 puntos para ustedes, aunque es hockey en nieve. Esta vez se piensa por, no sé, por default. Muy bien, bueno, 100 puntos adicionales. Bueno, 100 puntos iniciales que se llevan. 274 a 100. Jugamos Ronda Triple. Ahora, vamos. Hola. ¿Estamos listos? Sí. Ok, vamos entonces. Cinco respuestas populares tenemos en esta triple. Le preguntamos a 100 ecuatorianos. Atención. ¿En qué ocasiones cuelga un ecuatoriano una bandera en alguna parte de su casa? Cuando juega la selección. Cuando juega la selección, por supuesto. ¿La tenemos? Partidos de fútbol bien jugados. Vamos con ustedes. Para que te des cuenta que el hombre sirve. El hombre sirve. Por eso está conmigo. Poco, pero sirve. Blanca, ¿en qué ocasiones cuelga un ecuatoriano una bandera en alguna parte de su casa? Cuando es un día cívico. En un día cívico, por supuesto. ¿Alguno en especial? El 11 de noviembre en Río Bamba. El 11 de noviembre en Río Bamba. Ok. Bueno, vamos a ver. En un día cívico. En un día cívico. Vamos a dejarla para que se hagan nacional si está cívica. Bien. ¿En qué ocasiones cuelga un ecuatoriano una bandera en alguna parte de su casa? El día de la bandera. El día de la bandera. ¿Qué día es? No lo sé. Pero te apuesto que si le pregunto a Jairo, él sí sabe. Pregúntale. Jairo, ¿sabes? No. El 26 de... El 26 de septiembre. El 26 de septiembre. El día de la bandera ecuatoriana. Vamos a ver. ¿La tenemos ahí? El día de la bandera, claro. Bien, 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 bien. ¿En qué ocasiones cuelga un ecuatoriano una bandera en alguna parte de su casa? Cuando estamos haciendo un paro. ¿En un paro? Sí, claro. Pero escúchame, no dice cuando hay un paro, cuando estamos haciendo. Esta es la revoltosa que hacen los paros. También, sí, sí, sí. ¿Eres revoltosa? Apoyo a todos. A la decisión unánime. Sí, es también. Apoyo a todos. Al que sí y al que no. Claro. O sea, tú eres cambio de camiseta facilita. No, pero es que a veces es un sí o a veces es un no. Ya. Puede ser, todo puede ser. O sea, lo que sí eres es que eres peleona e inconformista. Ya me doy cuenta. Bueno, ¿en qué ocasiones dice ella en un paro? Manifestaciones. No. Primer strike, tranquilidad. Jairo, ¿en qué ocasiones cuelga un ecuatoriano una bandera en alguna parte de su casa? Cuando... Cuando hay algún tipo de evento especial. Cuando hay alguna guerra también. Hola, te invitamos a nuestra superguerra. Reserva esta fecha de este gran evento especial. Guerra. Dos strikes. Última ronda. 274 puntos tenemos, pero hay 240 en juego. Más los 100 que ya ganaron. Quiere decir que si usted no la tiene blanca, ellos se pueden robar todo lo que han hecho el día de hoy. Y se van a Riobamba con las manos vacías. Y sin las cholas que ya me las comí. ¿En qué ocasiones cuelga un ecuatoriano una bandera en alguna parte de casa? En una fecha cívica. Me dijo en una fecha cívica, pero ya estaba. Fiestas cívicas, fecha cívica es lo mismo. Ella me nombró. Ya le estoy diciendo. No está todo perdido. Si ellos no le atinan, ganan ustedes. Así que chicos, si ustedes le atinan a esta respuesta, tengo dos posibles. Si la tienen, nos vamos. Por dinero rápido, 1.500 dólares. Santa. ¿En qué ocasiones cuelga un ecuatoriano una bandera en alguna parte de la casa? Por las fiestas de Guayaquil. ¿Eso no es una fiesta cívica? Podría ser, ¿eh? Saba. Por los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. ¿Angelo? ¿Qué te puedo decir? No sé, dígame algo porque si no, no ganan. Te iba a decir Mundial, pero ya está partidos de fútbol. O no cuenta. ¿Ah? Te iba a decir Mundial, pero ya dieron partidos de fútbol. Puse, aquí no se trata de si me podías decir. Dime algo. Los Juegos Olímpicos. La mejor de Saba. Juegos Olímpicos y fiestas de Guayaquil. Ok. Fiesta de Guayaquil es un día festivo. Entonces, vámonos con la de Saba, cuando son Juegos Olímpicos. ¿Juegos Olímpicos? Ok. ¿Qué dice el público? No está. ¿Qué le suena? No, no está. ¿Velorio? No está. ¿Qué se murió? ¿El país se murió o qué? No está. Cuando estás en otro país, en elecciones. Bueno, elecciones, ¿eh? Elecciones me gustó. Por general, cuando tenemos algo que incluye que... En el que se juega el nombre del país, como en un partido de fútbol también puede ser. En las elecciones se juega muchísimo. La gente saca ese patriotismo. Y una forma de mostrar el patriotismo o nacionalismo es mostrar la bandera para decir, yo estoy con mi país. En los Juegos Olímpicos se representa al país. Y, por supuesto, hay muchos deportes en los que Ecuador está participando cada vez más y mejor. Y, por supuesto, es una representación que nos hace sentir orgullosos. Vamos a ver. ¿En qué ocasiones cuelga un ecuatoriano una bandera en alguna parte de la casa? El manegra. Tele. Que no esté, que no esté, que no esté. No estaba, chicos. Y se quedan las sabrosas y sabrosos con el juego. Porque las respuestas más populares dichas por ecuatorianos eran. Día de elecciones. La tenía el público. Bien. Número cuatro. Número cuatro. Piestas religiosas, mira, esa no se me hubiese ocurrido a mí. Pero, en tal caso, eso es lo que piensa la gente a la que le hacemos nosotros las encuestas. Pero bien. Queridos amigos, esos 100 puntos que ganaron fueron de la yapa. Quiere decir que no sumaron dinero y por primera vez en el programa. No sé hace cuánto tiempo no pasaba esto. ¿Nos vamos con las manos vacías? No, no nos vamos con las manos vacías. Les voy a dar un abrazo a cada uno. Pero no logramos sumar. Gracias, Ángelo, por haber venido. Gracias, Ava. Que les vaya increíble, no solamente en el amor, sino en el cine. Y Santa, siga usted con esa maravillosa vida que tiene y con esa cantidad de gente que tiene a la que tiene que cuidar y amar. No ganó por la una. ¡Sabrosos! 700 dólares tienen hasta el momento. Y nos falta jugar por dinero rápido, 1.500 dólares más. Capitana, piensen en quién han sido los mejores en responder. Obvio, yo. No, acá a las 12. ¿12? Pobre Jairo, hombre. No le dejan nada. Bueno, ya. Madre e hija jugarán. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos para jugar dinero rápido. 1.500 más en juego. Podrían llevárselo todo, ¿eh? 2.200 dólares. Ya venimos. Miren, Micaela. Muy bien, querida familia. Nos visitan desde Río Bamba. Así que, bueno, mi amor y mi cariño para toda la gente que debe estar ahorita pegada en la señal de Teleamazonas viendo el programa y queriendo jugar con mis sabrosas y sabroso para que puedan llevarse este dinero. Sería interesante que se lleven el acumulado de 2.200, ¿ok? Para eso, Capitana, ¿con quién queremos empezar? Con Micaela. Está bien. Vamos, nos acompaña un momento. Vamos. Esto es fácil. Ya sabes la mecánica del juego. Son 20 segundos para ti. Si no sabes una respuesta de las 5 que me tienes que dar, me dices paso. Si tenemos tiempo al final, la repetimos. Bien, vamos a responder. Fácil y sencillo, como dijo la mula bajándose del grillo. Ponemos tiempo en pantalla. Y empieza. Mencione un color muy usado en las banderas de América. Amarillo. Un tipo de joya. Oro. El primer evangelio que recuerdas. Mateo. ¿Qué carga en su mochila un técnico en computación? La computadora. ¿Tomamos té para aliviar? El dolor. El dolor de la cabeza. Ok. Ya está. El tipo de dolor. Generalmente debemos que dar la respuesta específica porque... No sabemos. Pero tomamos té para aliviar dolor puede ser. Vamos a ver qué nos dice el tablero. Vamos. Ok, vamos a ver. Mencione un color muy usado en las banderas de América. Fue la pregunta, tú dijiste. El amarillo. Sobre todo en la bandera de Estados Unidos, de Paraguay, de Argentina, de Bolivia. Bueno, de Bolivia es... De Perú. Ahí, ahí va. Vamos a ver qué dice la encuesta. 21, bien, buena respuesta. Un tipo de joya. Dijiste oro. El oro es el material. Un tipo de joya habla de específicamente qué tipo de pieza es. Vamos a ver qué dijo la encuesta. Pero si le hubiéramos preguntado a Jairo. El primer evangelio que recuerdas. Mateo. ¿Cuál se acuerda? Mateo, ¿cuál? Ninguno. Solo dijo por decir. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿lo qué? ¿Qué dijo la encuesta? 15. Bien. ¿Qué carga en su mochila un técnico en computación? Pues lo lógico, una computadora, ¿verdad? Claro que si va a arreglar otra computadora, ¿para qué llevaría la de él? No, sí tiene que llevarla. Claro, porque tiene que formatear, tiene que pasar los datos. Sí, claro. ¿Qué dijo la encuesta? Sí, está bien esa. Está bien. No dudes de ti. 44, bien. Tomamos té para aliviar. Tú dijiste el dolor. ¿Qué dolor? De cabeza. El dolor de cabeza. A ver, dolor de cabeza. Sí, porque el dolor es muy general, pero el dolor de cabeza es más específico. Veamos. ¿Qué dijo la encuesta? 7,89 puntos. Quedamos un poquito menos. ¿A dónde se va? Bueno, ya vaya, ya vaya. No le dé consuelo, Jairo. No le dé consuelo. Venga, doña Blanca. Yo los voy a hacer pelear a este par, no sé cómo me los voy a hacer pelear. Doña Blanquita, ¿todo bien? Todo bien. Sí, bueno. Venga, pónganse acá, por favor. Yo quiero que se lleven la plata. Nos vamos a llevar. A mí me pagan cada vez que se llevan la plata, me dan un porcentaje. Yo soy prestamista aquí en el canal. Muy bien. Entonces, me interesa mucho, pero necesito que me des buenas respuestas. Te voy a dar 25 segundos para que me contestes cinco preguntas. Las mismas cinco que le he hecho a tu hija. Si no sabes una respuesta, dime paso. Si tenemos tiempo al final, te repito la pregunta, ¿ok? Para que no te quedes estancada. Si me das una respuesta repetida, va a sonar. Y ahí cambiamos de respuesta, ¿ok? Vamos. Démole. Para el dolor del estómago, pues una agüita, eso es un té. Blanca, mirá. Bueno, pátala. Tiempo en pantalla. Mencione un color muy usado en las banderas de América. Azul. Un tipo de joya. Aretes. El primer evangelio que recuerdas. Juan. ¿Qué carga en su mochila un técnico en computación? La computadora. Otra. Un celular. Tomamos té para aliviar. El dolor de variga. ¡Qué bien! Aquí está. Rápida. Bien, démonos la vuelta, démonos la vuelta. Vamos a ver. Tablero, por favor. Momento de la verdad. Mencione un color muy usado en las banderas de América. Era la pregunta. Usted dijo azul. La vemos representadas en la bandera de algunos países en el Caribe, Puerto Rico, Cuba, en Estados Unidos, en Panamá. La tenemos en Ecuador, Colombia. Suelen Paraguay. Chile. Bien, pues azul es un buen color. Vamos a ver qué dicen los números. 25. Rojo era la más popular. Le seguía azul. Un tipo de joya. Aretes. Hay aretes de oro, de plata, de bambalina. ¿Qué dijo la encuesta? 17. Cadena era la más popular. El primer evangelio que recuerdas. Cuando alguien habla de la Biblia, la gente, boom, va directamente a Juan. Hay otros importantes como hablar de los Salmos, hablar de Génesis, hablar del Apocalipsis igual. Ahí está, por ejemplo, el del Apocalipsis. Lucas y Marcos no sé qué tan popular sean, pero vamos a ver qué dijo la encuesta. 33. Más popular. Bien. ¿Qué carga en su mochila un técnico en computación? Relájese. Relájese, relájese. Ay, relájese. ¿Qué lleva? Un celular. Por supuesto que tienen que tener un celular siempre. No solamente los técnicos, sino todo el mundo lo lleva ahora. Vamos a ver qué dijo la encuesta. Aunque el computador la tenía 44, ¿eh? Celular. La segunda. Solo yo. Usted y alguien más. Ay, hijo, íbamos muy bien, ¿eh? Computadora era la más popular, 44. Chan, Fle, necesitamos 35. Necesitamos que tu dolor sea el más popular. ¿Es el más popular? Ah, mira, buenas noticias. Es el más popular, pero no sé si tiene los 35 que necesitamos. La pregunta decía, ¿tomamos té para aliviar? Dolor de barriga. Venga, don Jairo. Don Jairo, dije. Seguidita la otra mentira. Él es un lindo yerno. Abrácense. Amado, dijo. Abrácelo duro. Dígale, te amo. Escuchen bien. De aquí en adelante. Diga, repita. Te amo. No, no. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Mírelo a la cara. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Tu opinión. Tu opinión. Siempre va a estar. Siempre va a estar. Bien recibida. Bien recibida. Porque te amo. Porque te amo. Gracias. Ok. Aquí hacemos terapia, divorcio, matrimonio. Hacemos de todo aquí en este programa. No sabe, ya soy padrino de cuatro, padre de dos. No, es un problema. Atención, escuchen bien. Venga, doña Micaela. Del otro lado. Quiero que mire a su mamá y le diga. Repite después de mí. Madre. No, ábrele el micrófono. Madre. Madre. No te vuelvas a meter en mi relación. No, metí. Nada, nada. No se dice nada aquí. Solo se abraza. Vamos. Tomamos té para aliviar. Ella dijo dolor de barriga. Dolor de cabeza no era la más popular. Dolor de barriga es la más popular. Y dentro del dolor de barriga, de estómago, tenemos los cólicos menstruales. No, los de huevo no, porque eso no se va con eso. Eso es por falta de... Eso es falta de, claro. Dolor de barriga es la más popular, pero necesitamos 35 puntos. Estefanía, ¿te sientes sola? Consíguete novio. No, ven, ven para acá. Ven. Querida familia, es mi deber en este momento pedir tablero, porque es lo que me toca hacer. Tablero, por favor. ¿Cuántas ecuatorianas y ecuatorianos dijeron eso? Dolor de barriga. Tele. Nos perdimos palera. Qué pasada por el oro. No, dénos, dénos la yapa. La yapa. Sí, la yapa. La compañera dice, no, denos ya, solo faltan dos. Ay, no lo puedo creer, por dos. ¿A quién le metemos la culpa? Al gallero. ¿A la que contestó oro? Ay, familia, me he divertido un montón con ustedes. Qué pena, estuvimos a dos puntos de llevarnos 2.200 dólares. Pero no nos vamos con las manos vacías, nos llevamos 700 dólares. Que por supuesto, gracias a Banco Pichincha, lo verán reflejado en su cuenta de ahorro flexible. Y verán cómo crece todos los días. Sobre todo, 5% de interés. Banco Pichincha, en confianza. Gracias, familia. Bueno, nos vamos con el abrazo. Gracias, querida mujer. Divinos todos ustedes. Se los quiere. Gracias, Riobamba. Gracias por esas cholas. Nos vamos. Que no les vaya bien, sino excelente. Tenga la bondad de ser feliz. Nos vemos.